Listo, acción. Aprovechemos la tecnología de una manera productiva. Las redes nos permiten conectarnos nacional e internacionalmente. Seamos más fuertes en el emprendimiento. Ok, falta otra. ¿Qué es la última? Te puedes venir de allá para acá. Ok. Asociémonos para crear incubadoras de emprendimiento, aceleradoras de emprendimiento. Así construiremos fortalezas nacionales. Bueno, una más, vamos a hacer una más. No sé si lo puedo decir otra vez. Dale, corto. Ya va, ya va. Tenemos una buena. Asociémonos. Ok. Listo, acción. Asociémonos para crear aceleradores de emprendimiento, incubadoras de emprendimiento. Así seremos más fuertes y construiremos mejores empresas en nuestro país. Ok. Entonces creo que con eso estamos listos. Sí. Gracias.